Y seguimos aquí en El Poder de la Tarde y recordarle a todas las personas que no nos siguen en nuestras redes sociales que lo hagan, arroba El Poder de la Tarde, tanto en Instagram como en YouTube. Y en YouTube pueden encontrar tanto este programa como todos los anteriores. Nuestra compañera Yulisa está aquí presente. Fue a visitar el Museo de la Casa del Tostado hace unos días. Cuéntame esa experiencia. Me lo disfruté muchísimo. Tú sabes que nosotros hemos hecho un ejercicio de visitar los museos, dar a conocer lo que tenemos aquí en República Dominicana. Yo me trasladé a la Casa del Tostado para conocer cada detalle que hay allá en ese museo. Interesantísimo. Y le grabé un video a todo el público del Poder de la Tarde para que puedan disfrutar. Mi nombre es Wilfredo Mejía, director del Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX. Este museo es un museo muy singular, muy particular, que tiene una gran belleza, como pueden ver en este patio histórico. Nuestro museo tiene una historia muy hermosa, dado que aquí se dan cita a las dos épocas más importantes de nuestra nación. Por un lado tenemos la época de la llegada de los españoles o el descubrimiento de América, que fue en el 1492, la época colonial. Y por otro lado tenemos la época en que nos convertimos en República, en el 1844, cuando conseguimos nuestra independencia. La época colonial está representada por la bella arquitectura que conforma a este museo, esta mansión. Y la época de la República, en el siglo XIX, está representada por la museografía y por toda la mueblería que contienen nuestras salas de exposición. Bienvenido al Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX, Casa de Tostado. Mi nombre es Elsa Carolina Melo. En este momento vamos a comenzar mi compañera Yolanda Agramonte, quien también soy guía del Museo de la Familia. Hoy le estaremos hablando de qué funcionó aquí, antes de ser museo. Aquí vivió Francisco de Tostado, quien vino en el 1500 bajo el séquito de Nicolás Teobando. Para él fue construida la casa. La casa tuvo un proceso de construcción desde el 1502 hasta el 1520. En esta casa han habitado varias familias. Dentro de ellas podemos mencionar a la familia Báez. También fue sede del Arzobispado de Santo Domingo. Nuestra museografía está recreada con un estilo de cómo era la idiosincrasia y el estilo de vida de las familias dominicanas del siglo XIX, la familia adinerada de aquella época. La casa pasa a ser un museo bajo decreto firmado en ese entonces por el expresidente de la República, el doctor Joaquín Balaguer. Se pasa el decreto luego de tener los diferentes tipos de mobiliario que fueron donados para la creación del museo. Pasa a ser el Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX, Casa de Tostado, un 15 de agosto de 1973, luego de pasar el decreto. Su nombre tiene dos razones de ser. La primera es Casa de Tostado, porque fue la casa residencia de la familia Tostado de la Peña, del señor Tostado de la Peña y su familia. Entonces, luego, cuando, en 1973, cuando pasa a ser ya un proyecto, como ella lo explicó, bajo el mandato del doctor Joaquín Balaguer, entonces ahí se hizo el proyecto de museo para que esto fuera, por su valor histórico, el Museo de la Familia Dominicana. El mayor atractivo, sin lugar a dudas, la ventana geminada, es lo que nos representa como museo ese diseño tan elegante y único, porque somos lo que tenemos la ventana única en América. Es la ventana geminada, con su diseño tardo-gótico, con reminiscencias mudéjar. Ustedes saben, ese diseño tan esplendoroso, solamente lo tenemos aquí. El enriquecimiento que se llevan los visitantes es de cómo ver la familia que de ese entonces, en el siglo XIX, tenían tanto valor y tanto unión familiar, porque te habla, te inicia con una sala de té y te termina con un salón de cosas. Mi nombre es Wilfredo Mejía, director del Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX. Este museo es un museo muy singular, muy particular, que tiene una gran belleza, como pueden ver en este patio histórico. Nuestro museo tiene una historia muy hermosa, dado que aquí se dan cita a las dos épocas más importantes de nuestra nación. Por un lado tenemos la época de la llegada de los españoles o el descubrimiento de América, que fue en el 1492, la época colonial, y por otro lado tenemos la época en que nos convertimos en república, en el 1844, cuando conseguimos nuestra independencia. La época colonial está representada por la bella arquitectura. Muy interesante, Yulisa, este video sobre la Casa del Tostado. Yo nunca había ido, ya está en mis planes ir. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? Me encantó muchísimo la experiencia, sobre todo que uno conoce de lo nuestro que tenemos aquí en República Dominicana. Tenemos muchísima riqueza, la cual el dominicano tiene que disfrutar y conocer, sobre todo ese turismo que estamos haciendo y que se ha venido explotando en estos últimos años, luego de la pandemia. Así es, y como nosotros siempre le traemos recomendaciones a ustedes con relación al turismo, el día de hoy vamos a hablar sobre 12 lugares muy importantes en la zona sur, que se está explotando ahora. Sobre todo, tú sabes que aquí estamos en verano. Llegó el verano y la gente empieza a buscar sus ríos, sus playas, dónde puede pasar esas vacaciones que ya los niños salen del colegio y vamos a disfrutar lo nuestro, este calorcito dominicano y sobre todo mostrarle a los que viven fuera del país lo bueno y lo bonito que tenemos aquí en República Dominicana. A mí una de las playas, una de mis playas favoritas son las del sur. ¿En serio? Sí, sí. Yo también no tenía la oportunidad de ir a playas del sur, pero quiero ir, sobre todo por Barahona, por ahí me quiero ir a disfrutar. Sí. Valle de las Águilas, hermoso. No tenía la oportunidad, me invitaron, ojalá pudiera llegar a ir y me dicen que es precioso hacer camping en Valle de las Águilas. Muy bonito, sí. Hay una playa que también se llama Quemaditos en Barahona. Ah, sí. Muy bonito. Sí, claro. Vamos a comenzar entonces con los 12 lugares en el sur que tienen que visitar, si no lo han hecho. Vamos a comenzar entonces con Cueva de la Virgen, que existen varias leyendas sobre este lugar, algunos la conocen como la Cañada del Diablo, porque antes era un sitio muy difícil de acceso al que las personas iban a buscar agua y donde oían voces misteriosas. Mírenlo ahí, qué bonito. Pero casi todas las llaman la Cueva de la Virgen porque se dice que aparece una mujer de pelo negro que convierte a las personas en piedra. Para visitar este hermoso lugar, debes hacerlo acompañado de un guía local. ¿Cómo? Sí, mira, e ir en vehículo alto. Mira qué bello, qué hermoso. Muy bonito, no lo había escuchado. No, no. La caminata es de aproximadamente 25 minutos por un sendero de bosque húmedo, rodeado por helechos y otras plantas medicinales. El clima en la geografía del sur de la República Dominicana exigen ir con ropa muy cómoda, así que ya saben, unos tenis, usar protector solar y repelentes. Sobre todo protector solar con el sol. Sí, sí, sí. Mucho cuidado, hay que cuidarse. Fundas para los celulares y mochilas impermeables. Si usted se quiere hacer sus fotos debajo del agua, ya saben. Sí, entonces ahora la modernidad y la tecnología ha avanzado bastante. Usted puede sumergir en el agua, te tira tus fotos. Mira, pero eso está muy bonito. Pero protegiendo siempre tu teléfono. Vamos a pasar rápidamente este río, se llama Balneario La Plaza. Este es un río de aguas cristalinas ubicado en la Ciénaga Barahona. Si eres muy aventurero y amante al senderismo, que la semana pasada estamos hablando de esto, teníamos invitados aquí a que lo puedas combinar con Cueva de la Virgen. Bien, sin embargo, ten en cuenta que el trayecto de la plaza es más complicado. O sea, ustedes saben. Se debe caminar aproximadamente una hora para llegar al charco principal donde está el arco de la piedra. Lo mismo para el retorno. Las recomendaciones para visitar este lugar son las mismas para la Cueva de la Virgen. Por ejemplo, tú tienes que llevar tu protector solar, tienes que llevar tu repelente, irte con zapatos cómodos, ropa cómoda. Miren qué bonito, miren qué hermoso. Agua cristalina completamente. Si tienes celulares a prueba de agua, pues te lleva para proteger el teléfono y todo eso. Tu agüita porque tienes que caminar muchísimo para llegar allá. Y ahora vamos con una de las paradas obligatorias que si usted va para el sur, tiene que hacer, y es el río, la playa y el mirador de San Rafael. Ah, y me han hablado muchísimo. Muy bonito, muy bonito. Me dicen que es bellísimo. Me gustaría que pusieran la foto para nosotros y los televidentes disfrutar de esa playa. Yo que no he ido para mí. Miren qué belleza. Imaginarnos que estamos por ahí. Qué bello, qué hermoso. Es una de las paradas obligatorias para todos los que visitan la región sur de la República Dominicana. Se encuentra ubicada junto a la carretera principal que conecta Barahona con Pedernales. Es una playa de piedras blancas e ideal para los que hacen surf. Ya que las olas son bien fuertes, aquí también encontrarás el río San Rafael, que desemboca justo en la playa y tiene varios charcos y pequeñas cascadas. Bueno, hay varios restaurantes juntos. ¿Tú has ido? Sí, muy bonito. Y tú te bañas, mira, ahí está. Tú te bañas en el río. Miren qué chungo. Y puedes comer ahí. Ah, ya. A mí me han hablado mucho de ese lugar porque desemboca el río también. Y el agua es fría, bien fría, ¿verdad? Muy fría, muy fría. Puede hacer un calor y el agua siempre está fría. Y hacen un pescado frito. Ay, Dios mío, me dio hambre ya. Sobre todo que esté en Barahona. Cosas ricas que tenemos aquí en República Dominicana, ¿no disfrutamos a qué? Es que está bueno ir ahora en verano con este calor. Otra playa que no te puedes quedar sin ir es río y playa Los Patos. Eso también está en Barahona. Conecta con la carretera de Pedernales. Al igual que San Rafael, la playa de Los Patos es el de oleaje fuerte y tiene un río de aguas frías y cristalinas considerado el más corto del país. Es llamado Los Patos porque a su alrededor podrás observar muchos patos. Encontrarás también varios restaurantes de comida local y marisco. Continuando con el proyecto Barahona-Pedernales, nos topamos con el parque ecológico Los Cocos. Es el más grande del Caribe y la primera central de energía a partir del viento que se instaló en el país. Se extiende desde Juancho en Pedernales hasta Enriquillo, Barahona. Aquí salen unas fotos fabulosas. Miren qué bello. Miren qué hermosina. ¿La foto para el Instagram? Sí, y este parque ecológico también, que es eolítico. Este parque eolítico también que no te puedes perder y las fotos. He visto muchas fotos en redes sociales que la gente se tiene fotos aquí y no sabía que quedaba aquí en Barahona. Y la locación es muy bonita. Y de hecho se han grabado videos, se han grabado películas. Y Barahona tiene mucha riqueza y muchos ríos y playas muy bonitas. Así es. Y ahora vamos a pasar con un destino que yo nunca había ido. Se llama Arroyo Salado, que también se encuentra en el sur. Y así como lo escuchan, hay un lugar llamado Arroyo Salado, pero no lo confundan con el de María Trinidad Sánchez. Este Arroyo Salado se encuentra... Sí, se encuentra en la colonia de Pedernales, unos 5 kilómetros antes de la laguna Oviedo. Es un lugar poco conocido, pero que vale la pena visitar. Ahí está, es un balneario de aguas cristalinas, salubres, rodeados de manglares y repleto de peces. Entonces, la recomendación para ir a este lugar es que no se olviden de llevar repelente. Sí, porque ahí como veo la foto, queda como entre las montañas. Entonces, eso implica que te pueden picar unos mosquitos, pero mira, se ve precioso. No, yo tampoco. Se ve que es bien frío. Miren qué belleza, miren qué belleza. Aquí tenemos Laguna de Oviedo. Es la laguna más grande del país y su agua es tres veces más salada que la del mar. Puedes optar por realizar una de las excursiones, se ofrecen dos, las cuales duran de una a tres horas y las puedes reservar al llegar al Centro de Información de Medio Ambiente. En ellas podrás observar diferentes especies de aves como el flamenco y darte un baño de barro. Mira, es chulo el baño de barro. Dicen que el baño de barro te limpia y te rejuvenece. ¿Será verdad eso? Dicen que sí. No, yo voy a ir, sí, para rejuvenecerlo. A ver si se nos quita unos años. Y vamos a llevar a Juan Carlos de camino para rejuvenecerlo. Que cumpleaños hoy, por cierto. Que cumpleaños hoy, nuestro productor estrella, cumple media mitad del siglo y lo vamos a llevar ahí para que se dé su baño de barro y esté totalmente renovado. Se quite algunos años de más, que no lo necesita, pero nunca se ve mal. Es un hombre totalmente atlético y de buena formación. Tiene mucho que no vamos a hacer ejercicio, por ahí va. No, ya son una de sus metas para este año. Sí, este año una de sus metas es a comenzar. Ahí están los pozos de Romeo. Son varios pozos de agua salubre y cristalina que se encuentran al lado de la carretera, baragona pedernales. Tres son de fácil acceso y dos de ellos te puedes bañar y saltar. Si sabes nadar, te puedes saltar ahí. Sí, se ve muy bonito. De no saber, debes usar chalecos salvavidas, ya que son profundos. Y para ir a este lugar, también se te recomienda usar protector solar y repelente. Sobre todo que estamos en verano, señores. La gente tiene que usar protector solar en la mañana y en la tarde porque el sol es muy fuerte. Y tomar mucha agua, hidratarse, porque realmente el calor te puede hidratar en cualquier momento. Y si vas a estos lugares, pues el sol te quema más, sobre todo en el sur. Y reaplicarte. No, en el sur es un sol. Increíble. Sí, sí, sí. Embarador es un sol, pero gracias a Dios que existen estos balnearios y estas playas de agua bien fría, que por más sol que haya, cuando tú te sumas en el agua, pues tú la pasas muy bien. Mira, vamos a ver un lugar que a mí me encanta. Mi favorito. Sí, tu favorito. Yo no he podido ir, pero lo voy a mostrar. Bahía de las Águilas, señores. Es una de las atracciones más espectaculares de la zona sur y conocida como la playa más hermosa de República Dominicana. Para mí la más hermosa. Sí, para mí la más hermosa. Sí, señores, sí, señores. El reconocimiento es merecido. Sus aguas cristalinas y arena blanca dejan sin aliento a todo el que la visita. Puedes llegar allí de dos maneras. En vehículo 4x4 o en bote desde Cueva de las Águilas. Y la Cueva de las Águilas puedes hacer glamping y disfrutar del mejor atardecer del país. Me dicen que tú puedes hacer glamping allá. Míralo ahí, o sea, es igual como tú ves el agua ahí. Lo que pasa es que no hay ni una sombra. Tú vas para allá y hay mucho productor solar, lente, sombrero, porque no hay sombra y quedo un poco lejos. Yo las veces que he ido me he quedado en Barahona y es casi dos horas. Y me dicen que tienes que hablar siempre con un guía turístico para poder llegar a Bahía de las Águilas, para que te pueda mostrar, porque si vas solo, pues te puedes perder o te puede pasar algo en el camino. Y es mejor que tú vayas con un guía turístico que te vaya diciendo, te vaya enseñando, te lleve a Bahía de las Águilas y otra vez te traiga otra vez al otro lado. Pero muy bonito, la verdad que sí. Hay gente que hace camping y se queda de un día para otro, como estilo campaña. Yo no sé si yo lo haría así, pero no soy muy aventurera. Tú no, Juan Carlos. Hay gente que lo hace, sábado para domingo, y me dicen que es muy chulo, que el mar, que la tarde esté. Yo voy dos horas y ya. Que la mañana, pero es que el viaje es un... Dos horas y listo ya. Pero es un trayecto largo y muchas personas optan por quedarse allá y hacer casa de campaña, porque también el trayecto, volver para atrás, es un tema. Sí, tú mínimo para Barahona tienes que irte tres días, porque hay mucho que ver y es muy lejos. Y para poder disfrutar. Vamos ahora con el hoyo de Pelempito, otro destino turístico en el sur. Es la mayor depresión geográfica del país, ubicada en el Parque Nacional Sierra de Bauruco. Es increíble cómo cambia la vegetación de desértica en pedernales a bosque nublado. ¡Wow! El clima cambia a medida que se va subiendo y este impresionante lugar cuenta con varios senderos, un polo magnético, que también es muy famoso allá, y se presta para varias actividades. Sí, mira, se ve bonito, sobre todo, esa playa de atardecer, quedarían chulísimas las fotos ahí. Mira lo que nosotros hablamos, que República Dominicana lo tiene todo. O sea, en la playa tú pasas a la montaña, es rapidísimo. Exactamente. Mira, pasamos directamente a Cabo Rojo. Es otra playa hermosa de pedernales, llamada así por el color que tiene la carretera que hay que recorrer para llegar hasta ella. Su color óxido oscuro se debe a la presencia de bausita. En la playa había un barco encallado que era icónico, pero lamentablemente lo han desmantelado. ¡Wow! ¡Qué mal! Pero realmente me dicen que es muy chulo y a Cabo Rojo. Sí, es bonito, yo he ido. Ahora vamos con el río Mulito, pedernales, míralo ahí, no solo el Bahía de las Águilas, sino que también cuenta con un río totalmente paradisíaco y cristalino. Yo no he ido. No, yo tampoco. He ido a muy pocos lugares ahí en el sur. Sí, para llegar al río Mulito debes ir a la comunidad de Mencía e ir con guías. El recorrido dura varias horas, por lo que debes ir preparado con meriendas, ropa deportiva y otra vez protector solar y repelente. Sí, porque como veo el lugar, ahí no hay ningún lugar donde tú puedas comprar algo, pero tienes que llevarlo todo. Y también con guía turística. Si llevas un carrerito, hay un palo. ¡Ay, sí, qué rico! Sí, qué riquito. Mira qué chulo. Hay un moro ahí. Mira, pasamos... ¡Ay, Dios mío, qué hambre yo tengo! Vamos a ver al lago Enriquillo. En tu visita al sur de República Dominicana, no debes dejar de ir al lago más grande del Caribe. El lago Enriquillo se encuentra a más de 43 metros por debajo del nivel del mar. En el centro del lago hay una isla llamada Isla Cabritos, en la que habitan cocodrilos, oh, Dios mío, americanos, flamencos, iguanas, entre otras especies animales. Frente al lago Enriquillo podrás observar las caritas de los indios, un lugar lleno de historia e interés arqueológico. Recorriendo la región te podrás encontrar con otros balnearios de aguas frías y cristalinas cerca de la carretera, como el Monumento Natural de Varías en la Descubierta, el Monumento Natural Las Marías en Neiva y Boca de Cachón en Jimani. Hay muchos lugares que hay. Interesante, o sea, tú puedes ir ahí al lago Enriquillo y puedes hacer varias paraditas, puedes ir tres días a qué, ¿verdad? Sí, lo que te digo, hay que ir con tiempo. Sí, con tres días, un fin de semana, tres días para allá, para el lago Enriquillo, con guía, con guía turístico, tú vas y haces tu parada técnica, te tiras fotos, pues conoce, come pescado, el pescado, puedes hacer tu morito allá en un río, en un balneario y feliz. Usar protector solar, lentes, repelentes. Repelentes, 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 así mismo es. Sí, el mango, sí, los mangos, sí, ya no son los de Maní, también puede comerse en Barahona, en Jimani, todo ese sitio, en Enriquillo, que son buenísimos. Sí, sí, hay que ir para el sur, y ahí le dijimos a ustedes varios sitios turísticos muy importantes en la zona sur de aquí de la República Dominicana, que aunque queda un poco lejos, vale la pena explorar y que la gente vaya y que apoye lo nuestro, que se pasa muy bien y es uno de verdad de las playas más bonitas que tiene. Sobre todo cuando conversábamos ahorita con Milka, le hablábamos a ella del expoturismo y es lo que estaba diciendo Milka, el expoturismo es para nosotros explotar lo que tenemos, lo ecológico, el turismo ecológico que tenemos aquí en la República Dominicana, y fíjate cómo ellos van a explotar la provincia de Espaillat, Jamal, Norte, todas esas montañas, y también el sur, como lo dijimos aquí, cuenta con montañas, con playas, con ríos, con todos, con balnearos, que tú puedes solamente, voy al sur a excursión, pero también tú puedes ir a varios lugares, que no tienes que quedarte solamente en un hotelito. Así es, hay muchas cosas que hacer, la verdad, y esa zona de España yo no la conozco. ¿De España? Te voy a invitar, te voy a llevar, te voy a llevar a mi campo. Bueno, Yulisa, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Claro que sí, sigan nuestras redes sociales, arroba el poder de la tarde, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, arroba el poder de la tarde.